Sí, además de quejas y comentarios de los vecinos, personalmente no tengo agua desde el sábado. Después te puedo decir, estuve recién llamando para solicitar que me envíen agua y no atienden el teléfono. El 473060 de APSA da ocupado permanentemente. Bueno, a ver, si sirve de consuelo, nosotros recomendábamos hoy a la gente que nos estaba llamando que llamen y que soliciten este servicio que tiene que prestar APSA. Y recién una vecina nos confirmaba que lo logró. Digo, claramente la gente tomó la decisión de ponerse en contacto con APSA y exigirle que cumpla con esta parte. Sí, sí, además la gente tiene que hacer el reclamo. Cuando le den el número de reclamo de APSA en la empresa, la gente se tiene que dirigir a un 0800 de LOCAVA, que está en la misma factura, y informarle el número de reclamo hecho ante la empresa APSA y el motivo. Para que LOCAVA entienda, porque nos explicaban en La Plata la semana pasada que si no hay reclamo hecho ante la empresa APSA, LOCAVA no puede intervenir de oficio. Ese es el procedimiento. Bien. Ahora, ¿responda o no la empresa? ¿Es importante que la gente denuncie a LOCAVA? Sí, sí. Ajá. Sí, porque LOCAVA argumentan que ellos no tienen reclamos. Claro. Que Peguajó no hace reclamos respecto del servicio. Entonces le tenemos que informar a LOCAVA que todo el mundo dejó de reclamar porque la empresa no los atendía. Claro. Bueno, entonces hay que llevar adelante todos los reclamos hasta la última instancia que es LOCAVA. Federico, para recordarlo al menos, ¿qué fue lo que decidió la justicia en este recurso de amparo que ustedes presentaron y que salió favorable ya en dos oportunidades? Respecto de este tema que es justamente, ¿de qué manera se brinda el servicio de APSA? La justicia logró probar en el expediente que la empresa no prestaba el servicio de manera adecuada desde hace por lo menos 10 años, así dice la sentencia. Y tomó tres, hay tres resoluciones dentro de la sentencia. Una que establece un plazo de 180 días para que la empresa presente un plan de obras de cómo va a solucionar todos los problemas estructurales que tiene para prestar un servicio adecuado. En un segundo punto, establece que mientras tanto se realicen todas las obras necesarias, la empresa debe prestar el servicio de algún modo adecuado. Esto es, cuando vos no tenés agua en tu casa, llamás a la empresa y la empresa te la tiene que proveer diariamente, del modo que sea, es responsabilidad de la empresa. Por eso pusieron un camión que reparte agua. Lo que es cierto, que si vos llamás la empresa diariamente no te está proveciendo de agua. No. Va de vez en cuando, cuando puede. Es más, en la sentencia habla diariamente y todos sabemos que la empresa sábado y domingo no tiene empleados de guardia, por lo tanto no presta el servicio. Claro. Y la tercera resolución que se toma en la sentencia es intimar a Locaba para que cumpla su tarea de control, de manera adecuada. Porque el juez dice, considerando que este estado de situación de la empresa no se hubiese llegado si Locaba hubiese controlado adecuadamente durante estos 10 últimos años. Por lo tanto, es muy importante que la gente haga los reclamos, ante la empresa y ante Locaba. Así llegaba el caso de tener que volver a la justicia para que haya una ejecución de sentencia, Locaba también se haga responsable del incumplimiento de sus tareas. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si hoy, por ejemplo, la gente que está sin servicio y que no recibe la distribución alternativa de agua, hace esas denuncias? Digo, ¿hay alguna resolución más de la justicia que pueda haber? ¿Puede haber alguna sanción contra la empresa? ¿Cuáles serían las consecuencias contra Apsa de este incumplimiento de lo que dispuso la justicia? Bueno, en una primera instancia lo que tenemos que lograr es probar el incumplimiento. Ajá. Esto es, solicitar a la empresa la provisión de agua y que la empresa no concurra a proveer de agua al vecino o al usuario. Ajá. Hacer el reclamo a Locaba y después, con toda esa información, como viene la mano, como se está dando, calculo que no mucho tiempo iremos a la justicia e informarle al juez de que Apsa no está cumpliendo con la sentencia y el juez decidirá la sanción e imponer. Ajá. Pero... Yo no te puedo decir cuál va a ser la sanción, pero seguramente va a haber alguna. Pero corresponde una sanción al menos, no se sabe cuál, pero una sanción, tanto para la empresa como para Locaba. Eso es lo que nosotros iremos a plantear. Después el juez decidirá, pero el tema es que, como viene la mano, en no mucho tiempo vamos a tener que recorrer a la justicia por el tema de incumplimiento de sentencia. Ajá. Aquellos vecinos que realicen el reclamo ante la empresa y ante Locaba pueden acercarse para aportar esa documentación otra vez al Frente Renovador para, digamos, acompañar lo que sería un futuro reclamo casi indefectible. Sí, sí, es necesario que se pongan en contacto con nosotros o en el teléfono del bloque, que es 476.550, para nosotros saber que hay gente que tiene documentación y cuando recorramos a la justicia acompañamos toda la documentación. Bien, bien. Federico, lamentamos tener que hablar otra vez en el mismo sentido. Por supuesto que cuando la justicia falló en favor de los vecinos creíamos que tal vez a alguien le iba a dar bolilla y era justamente la justicia. Bueno, claro está que no. Ojalá se llegue a buen término con esto porque realmente es impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo con este reclamo. Mirá, es muy importante que la gente entienda. La justicia dio un primer paso, fundamental para nosotros porque cambió la relación entre la empresa y los usuarios. Claro. Pero ahora nosotros somos los responsables de controlar que la empresa cumpla. En la medida que la empresa no cumple, nosotros debemos informar al juez para que el juez tome las medidas correspondientes del caso. Por eso creo que es muy importante que la gente realice todos los reclamos y nos tenga al tanto de los reclamos hechos para que nosotros podamos concurrir a la justicia. Quedamos a disposición para colaborar en la medida de nuestras posibilidades con toda esta situación. Federico, te agradecemos muchísimo. Gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, la bronca de ser un denunciante, además de haber logrado la decisión de la justicia, tener que sufrir en carne propia la desobediencia de APSA, que ya es una constante...